Es un orgullo ver que las cosas van pasando de a poquito y se van arreglando, van mejorando. Un cambio no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestra casa, para el presente de uno. Quiero seguir 30 años más. Viendo esto, quiero seguir. Tener ayuda, comprensión y sobre todo ganas, impulsan a que uno se sienta con esas ganas también de... uno estaba, digamos, motivado. A pesar que no los voté, puedo reconocer que se está trabajando y mucho. Nos está llevando a poder hacer cosas que antes no teníamos. La primera mudanza es que hay un contenta, muy contenta. Ahora lo podemos hacer, podemos decir que podemos tener un mejor futuro. La primera mudanza es que tenemos que hacer. ¡Gracias! Gracias.